¿Cómo juega el tenis el tío? Pero es futbolista. ¿Cómo domina el pádel? Pero es futbolista. ¿Qué golfista es? No golfo, golfista. Pero ¿cómo juega el fútbol? Y esquía en seco, en mojado, en nieve, en el río. Pero es Superman. ¿Quién es este tío que además marca goles decisivos y ha llevado a su equipo a la Champions? And the winner is. A tu derecha le tienes. Bola de Champions. Es Diego Forlán. ¿Este hace todo eso? Diego Forlán. Joder, tío. Joder, no era Rafa Nadal. No, al tenis, al fútbol, al golf, esquía acuático. Vamos a verle jugar al tenis, venga. Joder, Superman. Diego Forlán, si no hubiese sido futbolista, ¿quién te habría gustado ser? Jugar al tenis. Jugar al tenis y muy leotado. Fue una opción en un momento y después dejé y huí a manca en el fútbol. Si Diego dejara de ser futbolista y tuviera que buscarse la vida, ¿podría ser tenista, profesional? Tenista no creo, igual golfista. Hombre, tenista, por supuesto. Tiene una actitud de signata para este deporte y de hecho ya le he dicho la propuesta que cuando deje el fútbol voy a ser su manager en el tenis. El fútbol llegué tarde, pero en el tenis me voy a forrar. ¿Y eso tú no lo agarraste? ¿Para tres faras arriba del ranking? Sí, sí, claro. Para jugar torres nacionales no soy su manager, yo a lo grande. ¿Tiene nivel para cuidarse con lo grande? Sí, sí, juega muy bien y de hecho se ve que ha jugado de pequeño y tiene unas cualidades innatas y además el físico es privilegiado. Por ejemplo, si se pusiera ahora mismo la ATP, ¿cuánto tiempo le daríamos para que Federer-Fordland fuera una realidad? En dos añitos estamos ahí. Dos añitos. Dos añitos. Dos añitos, Fordland-Federer. Dame a mano. Fordland-Federer es un súper deportista. Cuando le vi jugar ayer al tenis, es que te lo digo, me parecía Rafa Nadal. Digo, usted va a entrar en el circuito en tierra latida dentro de nada. Ahí estuvo, dándole la raqueta, pero bien, con el pato clave que decía que si se mete en el circuito y se lo propone, llegaría muy arriba, muy lejos. Bueno, ayer lo vimos jugando al tenis, pero ahora tenemos una nueva faceta del polideportivo Fordland, que es jugando al pádel, es más de Fordland. ¿Es bueno también a esto? Sí, es muy bueno. Yo tengo partido de pádel, vamos a ver cómo juega, a ver si aprendo un poquito. Diego, si no hubiese sido futbolista, ¿qué habría sido? Me hubiera gustado jugar al pádel. Jugaba mucho de chico y era otro deporte de los que tenía ahí como alternativa. También se te da bien el pádel, ¿verdad? No, no sé si me da bien, pero me gusta jugar mucho y, bueno, tengo muy buenos amigos para poder hacerlo y es lindo, divertirse un rato. Gato, Diego, que dice que también juega bien al pádel, ¿tú te lo crees? No me lo creo, porque los futbolistas no pueden sacar para el pádel. A mí me tiene aburrido, yo voy a jugar bien a todos. Actualmente tenemos a Juan Martín Díaz. Buenas tardes. Fernando Belastegui. Hola, ¿qué tal? Campeones del mundo de pádel, desde que se inventó el pádel, porque no ha habido otro campeón del mundo. ¿Tiene nivel de verdad o es una milonga? Juega muy bien, la verdad que juega muy bien, Diego. Una bestia del deporte y la verdad que con el pádel se defendió muy bien. No, no, en serio, juega bien, aparte todo técnicamente muy bien, así que eso es lo más complicado en el pádel. ¿Pero jugar en el circuito como profesional o no? Se tenía que entrenar un poco, pero creo que tiene, la pasta la tiene, seguro, la base la tiene. Yo creo que el fútbol tiene mejor futuro que el pádel, pero igual. Tú porque ves un peligro en Forlán, si Forlán juega al pádel, tú vas a dejar de ser campeón del mundo. Bueno, y esta mañana ha estado García Pitar con Aguirre, para decirle, bueno, ya estarás contento, que te dijo el otro día Miguel Ángel Gire, Enrique Cereza en el larguero, que vas a continuar un año más. Fíjate, Aguirre, qué satisfecho, qué feliz estaba. Y además, como el ídolo, Forlán. Pero no era él, no era este, no era Diego Forlán, que ya hemos visto a lo largo de la semana que juega al tenis, que sí, que ya lo hemos visto. Y juega bien. Y juega muy bien. Que juega al pádel. Que también lo hemos visto. Que juega muy bien. Bueno, no sé si lo veremos. La guerra batida la domina. Yo sé que juega al tenis. Estoy con el pato clave. Al pádel, ni te cuento ya, estuve jugando con la pareja de campeones. ¿Y ahora qué? Y ahora, pues le hemos visto que es portada, porque dice Forlán mucho swing. Baila, baila el swing. No, 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 baila el swing. No, por lo visto no veas cómo las emboca. Es un espectáculo. Si no hubieras jugado al fútbol, Diego, ¿qué habría sido también? Muy le ha gustado jugar al golf. ¿Y hoy qué quieres hacer con nosotros? No, he traído un amigo. Ahí va. Gonzalo Fernández de Castaña. Tres veces campeón del circuito europeo. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, no, con esa nos tenemos que ir. Esa va a entrar. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ha podido con la presión, ¿eh? Tiene calidad. Tenemos que polir un par de cosas, pero... Pero yo creo que estaría ahí ganando plata. ¿Qué sé, Diego? Estamos aburridos. Yo me quito, yo me quito. Tiene demasiado para nosotros, Diego. Pero falta algo más, ¿eh? ¿Cómo? Sí, falta algo más. ¿Con qué nos puede sorprender este hombre? Debe ser algo grande. Me espero cualquier cosa, ¿eh? Sí. Vamos. Bueno, ¿con qué nos sorprende? El Atlético de Madrid es Diego Forlán. Le hemos visto durante toda la semana jugando al golf, jugando al pádel, jugando al tenis. Pero nos falta completar el reportaje que hicieron Juan Gato y Antoñito Ruiz con el crack uruguayo del Atlético de Madrid. ¿Qué hace hoy Forlán para terminar ese reportaje del superhombre del Atlético? A ver qué hace hoy. No lo diga, no lo diga. ¿Qué querrá hacer Diego ahora? Yo ya no me lo animo. ¿Es submarina, no? ¿Pesca submarina? Aparte, le hago una pregunta. ¿Se me trae o qué me levanto? Sí, flexiona. ¿Submarinismo? ¿Submarinismo? Las toallas, pedí al spa, ahí, ahí. En esta dirección, ¿qué es? Vamos a ver qué nos espera. Gato. A ver, lo meto más. No puedo ni respirar. Mira, no está aquí, eh. ¿De acuerdo? ¿Se conoce? No, no, no. ¡Gracias! Yo que te he dejado el fútbol, porque tienes futuro a lo que quieras. Se fue del Manchester Cristiano y Forlán y llegó Cristiano. ¡Gracias!